No quiero que la noche acabe, sin antes probar como sabe Tu piel y mi boca, que no quiere a otra, no pida que yo le baje Quiero bailarte apretadito, apretadito Bailando reggaeton apretadito, apretadito, apretadito ma Baby no me trate de dejito, apretadito, apretadito Bailando reggaeton apretadito, apretadito, apretadito ma Bien pelo loco y ma Mami pide lo que tu quieras, tu no estas con cualquiera Ponte mi collar, te pa que con mi pulsera Te llevo pa mi ghetto, pa que tu veas Como se baila apretadito y se perrea Como Karol Bichota, no le hace caso a ninguna idiota Camina con estilo y rebota en la narcota Yo se que no esta dura, yo se que esta durota Y siempre se bota cuando le sube la nota Ella es la number one del top ten Todo lo que sube lo sube en close friend Siempre dice dame, yo le digo ten Ella dice voy y digo ven y se lo hago Rico, 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 me gusta ese culito apretadito porque esta bien Rico, rico, mami si te lo quitas me lo quito Quiero bailar este apretadito, apretadito Bailando reggaeton apretadito, apretadito, apretadito ma Baby no me trate de dejito Apretadito, apretadito, apretadito Bailamos reggaeton apretadito, apretadito, apretadito ma Bien pegados los dos y más na Hoy voy a mancharme bebesita a los poderes Saque a pasear el phantom Con tu novio anda en vez de me quiero apretadito, apretadito, ya son las cuatro y pico Vamo' pa' llate baby yo no me limito a su reloj de santo Hey, pibina a los demás no le gustan los problemas Fanática del mal y ya sabes que me envían y aquí quieren llegar Pero sabes como soy que lo mío es factural Yo me la llevo pa' lo van de hospitales a maná Es que rico por virtud del dinero ya no es nao Vamo' a darle heladito sudando no voy a pararlo Ella quiere estar conmigo aquí se la vive real Y se lo hago rico, rico Me gusta ese culito apretadito porque está bien Rico, rico Baby si te lo quitas me lo quito Apretadito, apretadito Bailamos reggaeton apretadito Apretadito, apretadito ma Bien pegados los dos y más na Quiero bailarte apretadito, apretadito Bailando reggaeton apretadito Bailando reggaeton apretadito, apretadito ma Bien pegados los dos y más na Cris Jedi Gaby Music Asuna Pa' estar el Charawi Mami El Negrito Claro De Paladino Con vos soy más fe Panamá y Puerto Rico Oh, oh Haz un toque Bailando reggaeton Tres stand Estre Tres Dinengage Gracias.